¿Cómo hacía fact-checking? Pero lo hacía como para especiales, ¿no? Por ejemplo, se hicieron el fact-checking para las promesas de PPK, ¿no? Para ver el nivel de cumplimiento de las promesas de PPK. También se hizo para ver las promesas que hacían los candidatos a diversas regiones. Se hizo en Arequipa, Callao, y no me acuerdo que otra región, entonces se hacían como especiales de fact-checking. Y, bueno, como hubo esta iniciativa para unirse a la TANCHEQUEA, que es un grupo que junta varios fact-checkers de toda Latinoamérica, se hizo una iniciativa que es la TANCHEQUEA COVID-19. Entonces se ve lo que es el COVID-19, pero también Convoca Verifica tiene un área, Cristina, para hacer fact-checking del caso Lava Jato. Como Convoca ha estado viendo continuamente desde hace varios años el tema del caso Lava Jato. Y se decían muchas cosas que no siempre son verdad y hay cosas que son mentiras o medias verdades. Entonces, al ser un caso tan importante también es que es como Convoca Verifica se forma para hacer verificación de lo que es el caso Lava Jato. Y también en este contexto lo que es el COVID-19, ¿no? Que también hay bastante desinformación. Se tiene una base de datos donde todos los medios se ponen, actualizan, ¿no? Qué es lo que van haciendo, cómo van haciendo, los chequeos que se hacen. Entonces hay la libertad de poder utilizar los chequeos que ya han hecho otros medios de verificación. También, por ejemplo, hay esta alianza por el tema de infografías que se pueden compartir o notas en conjunto, ¿no? Que pueden hacer varios medios sobre un determinado tema. También cuando uno necesita, por ejemplo, verificar una noticia que supuestamente ha venido desde Argentina, pero está sonando en Perú, entonces tú puedes conversar con los medios de Argentina. Y ellos te dicen, ah, sí, esto ha pasado de esta manera o esto ha pasado de otra manera. Esa es más que todo la colaboración que se tiene, ¿no? En el tema de algunas herramientas también que se utilizan, que pueden ser utilizadas por todos los de la red, ¿no? Para hacer verificaciones. Sí. Bueno, nosotros tenemos diversidad de formatos y tenemos esta especialización en lo que es el caso Lava Jato también, que es lo que se llama el detector Lava Jato. Bueno, y nosotros, estas son básicamente algo que nosotros estamos tratando de diferenciar con otros verificadores. Entonces, también trabajamos bastante en lo que son datos, ¿no? Por ejemplo, el último especial que hicimos, una base de datos, es el especial de promesas Vizcarra, que se hizo una base de datos con las promesas que había hecho el expresidente desde que empezó el estado de emergencia hasta que dio su mensaje a la nación. Entonces, se escuchó en los mensajes, se escuchó las promesas y se hizo una base de datos. Entonces, esa base de datos, si cumplió o no cumplió, o si cumplió a destiempo, ha sido presentada en un especial que es el especial Promesas Vizcarra. Entonces, también nosotros utilizamos algo que convoca, utiliza mucho, que es el periodismo de datos. Entonces, también se usa para el tema de la verificación. Más depende del tema, porque a veces unas verificaciones tienen más alcance que otras y no necesariamente es por el formato en el que está, ¿no? Es más que todo por lo que se verificó cuando es una frase muy coyuntural o muy... Muy argumento. Sí. Entonces, eso tiene mucho más alcance que algo que no sacó después de algún tiempo, porque hacer fact-checking a veces demora. Demora más desmentir algo que cuando alguien lo dice así fácil, ¿no? Entonces, más que todo depende del tema, más que del formato, cuando algo tiene más éxito, ¿no? O más alcance. También estamos optando por un formato de VideoGround, que es para redes, donde se muestra un chequeo en un video cortísimo, solamente con letras, ¿no? Y una música de fondo, que para redes sí está teniendo bastante alcance ese tipo de formato. Convoca ya venía trabajando con podcast. Existe una área de convoca que se llama Convoca Radio, y que ha ganado incluso algunos premios. Entonces, era un trabajo que se está haciendo permanentemente en Convoca, y por eso es que también se lleva el chequeo a este formato. Convoca ya venía trabajando con podcast. Entonces, sí, revisamos los comentarios, entonces se trata de resolver también algunas dudas que se tengan por redes sociales. También tenemos un newsletter en el que se comparte también las verificaciones. Bueno, se elige algo para verificar, no se toma en cuenta de dónde, bueno, sí se sabe, ¿no? De dónde vino, tiene que ser un, obviamente haya venido de la persona que lo ha dicho, pero más que todo, más que de dónde vino es este, qué es lo que dijo, ¿no? Más lo que nos importa. Entonces, puede haber dicho algo en su Twitter que ha tenido mucho alcance y que es completamente falso, o puede haberlo dicho en un medio o en una entrevista, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? Lo más importante es qué es lo que dijo antes, de dónde lo dijo para nosotros, ¿no? Solo que sí tiene que ser atribuible a esa persona, ¿no? Sí se tiene que identificar que esta persona sí lo ha dicho. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video.